Bomba de concreto, listo para la venta aquí en México, recién llegado de Estados Unidos, pero ya certificado por nuestro taller de Mexicali, Baja California, presiones, todo pistones, ahora sí, empacados, ahora sí, es una unidad que va a durar muchísimos años, les va a dar un mayor retorno de inversión de cualquier otra bomba de mercado, ¿por qué? Porque ya está certificada, ya está inspeccionada, está lista para ir a trabajar, mis amigos, y por el precio que tienen, van a tener una inversión con alto rendimiento, así es que mis concreteros, ¿quién la quiere? ¿quién está listo? No va a tardar, no va a durar mucho el mercado, pero reserven, marquen, marquen, hagan oferta, vámonos, vámonos.